Se empezaron a recepcionar las declaraciones ayer a la tarde. Estaban previstas tres para ayer y el resto para hoy, pero se pudieron tomar dos y una de las que estaba prevista para ayer pasó para hoy. Así que hoy es la mayor parte. Bien. Doctor, ¿en las últimas horas hubo un nuevo detenido? Sí, justamente en ese requerimiento del día de ayer nosotros vimos que había que traer al proceso también a otra persona. La imputamos y pedimos su detención y allanamiento del domicilio. Así que así se hizo ayer a la tarde por orden de este juzgado federal que de manera muy rápida lo dispuso y se pudo operar la detención y el allanamiento eran en la ciudad de Córdoba. Lo único que no pudo proceder en determinado momento el allanamiento porque se detectó justamente un explosivo y estaba activo. Así que bueno, tuvo intervención el grupo de explosivos de la Policía de la Provincia de Córdoba. ¿Un explosivo de carácter casero, digamos? Aparentemente sí, de carácter casero. Sí, sí. Pero altamente peligroso porque los especialistas dijeron que al que lo tocaba le volaba la mano. ¿Tuvieron que desactivar primero este explosivo? Así es, así es. ¿Esta persona detenida es de sexo masculino? Es masculino, sí. Es decir que hay 10 masculinos y 2 femeninos. Uriarte dijo que hoy prestaría declaración quien está sindicado como el jefe de esta organización y si bien no lo confirmó, no descartó que se esté ante una asociación ilícita. Justamente el que está como sindicado, como jefe, al que incluso le llaman capitán, está prevista para el día de hoy. A quien se le tomó ayer era dos personas, una así, de alto rango, llamémosle así, y una inferior, pero que no tenían el liderazgo propiamente dicho del grupo. De las 12 personas detenidas, ¿cuál es su procedencia? ¿De dónde son oriundos principalmente? La mayoría es Córdoba y Buenos Aires, y dentro de eso la mayoría es de Buenos Aires. Pero uno de los indagados ayer es de Mendoza. ¿Se puede definir alguna calificación legal ya a esta altura? Bueno, nosotros desde el Ministerio Público lo que hacemos es imputar la comisión de hechos. Es decir, de conductas, de acciones. Pero obviamente que eso tiene cierto encuadre en figuras, que después la atribuirá concretamente y formalmente el juez al momento de procesar, porque ni nosotros desde el Ministerio Público ni ellos en la indagatoria tienen el compromiso de mencionar figuras legales. recién tienen la obligación al momento de procesar, pero sí hay un encuadre genérico inicial que podríamos estar hablando de una asociación ilícita.